Hola, bienvenidos a la emisión semanal de Guatemala en la Mira. Soy Jaime Guerrero y les saludo desde la Ciudad de México. Les recuerdo que tenemos una cuenta de Twitter para que usted pueda entrar en contacto con nosotros y nos diga todo aquello que tenga que deba de decirnos, arroba guate en la mira, para entrar, insisto, en contacto con usted. Esta noche hablaremos de cara al proceso electoral que se avecina en Guatemala y cuáles son eventualmente los puntos más conflictivos. Hay algunos amagos, algunas advertencias de conflictos sociales de cara a la elección, pero de eso estaremos hablando en los próximos minutos. Saludo, antes que nada, a Estuardo Gamalero, quien es magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral en Guatemala. Gracias por estar con nosotros. Les saludo desde México. Muchas gracias por el espacio. Casto y a sus órdenes. Estuardo, si me permite, vamos a entrar primero a un panorama general de lo que van a ser, digamos que en los próximos meses, Guatemala saldrá a las urnas convocado para que lleve a cabo la renovación, particularmente de la presidencia de la República. No será lo único que se renueve, pero sí es lo que más poderosamente llama la atención. Estas elecciones podrían quedar marcadas por un creciente descontento social, dudas de ingobernabilidad y el reto que tendrían por delante las autoridades electorales. Fortalecer al Tribunal Supremo Electoral es una de las necesidades inmediatas de este proceso electoral. De acuerdo con el experto en temas de democratización, Daniel Sobato, según las percepciones del especialista, el TSE se debilita con las constantes implementaciones de acciones legales que interponen los partidos políticos ante las decisiones del máximo ente electoral. El Tribunal Supremo sea verdaderamente supremo, es decir, que respecto de sus decisiones y mirar lo que ocurre en la gran mayoría de los tribunales electorales en América Latina, esas decisiones sean definitivas, sean inapelables y sean inatacables. Por más que las multas sean de alta cuantía, se ha hablado entre 10 mil y 100 mil dólares, eso no va a detener a muchos que quieran violar la ley. El experto dijo que es urgente reformar la ley electoral y de partidos políticos por medio del Congreso de la República, así como que los cambios se apliquen en estas elecciones. Quien tiene que hacer la reforma en democracia es el Congreso. Este Congreso, sí, este Congreso. Pero el Congreso no puede tener el monopolio de poder fijar cuál es la agenda de esa reforma. La agenda y el menú de esta reforma que tiene que aprobar este Congreso tiene que tener un contenido mínimo y tiene que tener aplicación en alguno de sus componentes de cara a estas elecciones. Sobato indicó que las leyes actuales del país tienen un retraso de 10 años ante el desarrollo social y mundial. Alejandro Castillo, Azteca Noticias. Hay una posición para fortalecer la vida institucional, particularmente del Tribunal Supremo en Guatemala. Estuardo Gamalero, además de escuchar lo que ya acabamos de oír, ¿cuáles serían los puntos de posible conflicto de cara a las próximas elecciones generales? ¿Cuáles los focos rojos y a consecuencia de qué? Guatemala está atravesando ahorita un proceso electoral distinto a todos los que hemos tenido y en donde estamos viendo que hay un colapso entre lo jurídico, lo político y lo social. Pareciera que todo está siendo un cortocircuito. Y además hay que recordar que Guatemala, al igual que México y muchos países de Centroamérica, tenemos los mismos problemas. Nosotros hemos sido víctimas de una conflictividad social provocada, de un clima en las comunidades indígenas en donde hay solicitudes y requerimientos legítimos y otros que también se han visto manipulados. Y en la actualidad estamos viendo una conflictividad estrictamente electoral en función de personas que se están tratando de reelegir ataques sistemáticos entre los mismos partidos políticos y básicamente una lucha de poder por controlar los espacios en el marco institucional político del país. Nosotros tenemos y hemos identificado varios lugares catalogados como zonas rojas, otros color naranja y hay algunos en donde se anticipa que pueden haber problemas pero todavía no hay un diagnóstico claro como para poder asegurar que vayamos a sufrir algo ahí. Por ejemplo, tenemos departamentos en el norte del país, Petén, por ejemplo, Huehuetenango, San Marcos, son lugares que históricamente han dado mucho problema. existen incluso municipios en donde coincide no sólo la violencia que se da entre los mismos candidatos a veces de alcaldes, que coinciden, por ejemplo, con la conflictividad social por el tema de la oposición a las hidroeléctricas, a la minería y que de alguna u otra manera partidos políticos aprovechan para sumar a este problema. También existen áreas en el oriente del país en donde, al igual que en los otros departamentos y municipios que acabo de mencionarles, como por ejemplo Jutiapa, hay una alta contaminación de crimen organizado y de narcotráfico, lo cual es lamentable reconocer pero es un flagelo en toda Centroamérica. Magistrado, de entre todas las zonas con un eventual grado de conflicto, ¿cuál es la que más le preocupa y por qué? Tal vez, si tuviera que decir un lugar, ciertamente son todos los que ya tienen una historia. Digamos, por ejemplo, en el proceso del 2011, hubo municipios en donde se dieron desde la quema de las viviendas, por ejemplo, de los miembros de las juntas electorales hasta quema de las urnas, secuestro de personas y eso definitivamente tiene que seguir llamando nuestra atención. Pero más que preocuparme por un lugar, creo yo que deberíamos de tener puestos los ojos en todo el clima que se está generando a lo largo de la República porque pareciera, en función de las manifestaciones que se han dado pacíficamente a través de la ciudadanía y de la depuración de los actores políticos que ha intentado CICIG, el Ministerio Público y diría yo muy bien alimentados con información y acompañamiento de la misma Embajada de los Estados Unidos, estamos viendo que hay un ataque frontal en contra de las élites políticas tradicionales, muchas de ellas contaminadas con recursos indebidos y eso creo yo que es tal vez el mayor de los problemas, que la crisis escale lejos de disminuir. Entonces, tendría que preguntarle si hay riesgo de que las elecciones en Guatemala caigan en la ingobernabilidad o en su defecto que sean boicoteadas. El proceso electoral, yo diría, ya se encuentra en jaque. Fue convocado el 2 de mayo y tuvimos un año más o menos de abusos por parte de las organizaciones políticas que van desde la famosa campaña electoral anticipada que era ilegal. La fijación de los actos de propaganda electoral en lugares que estaban terminantemente prohibidos, lo cual pone, digamos, en contexto ese abuso reiterado que hay de la clase política hacia el cumplimiento de la ley y es lamentable porque ellos deberían de ser los primeros en dar el ejemplo. En realidad, si hay una preocupación enorme porque dice la ley electoral y de partidos políticos que todo el proceso electoral debe darse en el marco del respeto de las garantías constitucionales y pues hemos visto en los últimos días como grupos de manifestantes tal vez altamente contaminados por algún interés de algún partido político bloquearon todos los ingresos al área de la capital, por ejemplo y en donde ya no se están respetando el derecho, por ejemplo de la libre locomoción de la libertad de expresión de pensamiento de emisión de pensamiento y todavía más lamentable es que estamos viendo un clima de muchas muertes violentas no puedo no mencionar los terribles asesinatos de profesionales del derecho que opacaron mucho el ambiente electoral y sí nos preocupa que este caos continúe y que no se le pueda garantizar a la población el libre ejercicio de sus derechos tal y como lo dispone la ley electoral. Déjeme, magistrado, recuperarle un poco lo que ha pasado en las últimas semanas en México particularmente hace unos días que vivimos un proceso electoral unas elecciones intermedias que fueron de alguna forma amenazadas con un sabotaje por parte de maestros disidentes quienes se oponían a la realización de elecciones lo hicieron tomaron algunas juntas distritales de la autoridad electoral quemaron papelería y estaban dispuestos a que los ciudadanos particularmente en tres estados del país no acudieran a las urnas y sin embargo el gobierno garantizó el voto enviando a efectivos federales a estas zonas de mayor conflicto para que la gente pudiera salir a votar sin temor de que fuera de alguna forma atacado violentado su derecho o incluso su integridad física por los opositores a las elecciones ahí de alguna forma intervino el gobierno central para enviar a esos efectivos a las zonas de conflicto le quiero preguntar si el gobierno de guatemala está haciendo lo necesario para desactivar los posibles conflictos locales el gobierno está a través del que va a ser i el el eh el